Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto. El nuevo presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, convoca una rueda de prensa de emergencia y anuncia la lista oficial de las órdenes ejecutivas que estará firmando el primer día con medidas extremas en inmigración, salud, seguro social, Rusia, la guerra de Ucrania e incluso una amenaza directa a la presidenta de México. Quedé hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta noticia que comienza a darle la vuelta al mundo en este momento y toma por sorpresa el día de hoy a todo el pueblo americano. Recuerden darle clic al botón me gusta. Eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Donald Trump ha decidido anunciar el día de hoy a todo el país, a todo el pueblo americano e incluso yo me atrevería a decir anunciarle al mundo lo que va a ser el primer día estando en el cargo luego del acto de juramentación con medidas extremas, firmando órdenes ejecutivas que prácticamente van a cambiar la vida de todo el país. Van a cambiar la vida de los Estados Unidos con estas acciones que algunas personas están considerando incluso muy peligrosas y que van a entrar en vigencia a partir del día 20 de enero de este próximo año 2025. El presidente electo Donald Trump acaba de anunciar una ambiciosa agenda que según ha prometido entrará en vigor el día 20 de enero, el mismo día que asumirá el cargo para su segundo mandato. El presidente ha dicho luego de que termine la ceremonia de juramentación o la inauguración, como generalmente se le conoce en los Estados Unidos, me voy a trasladar a la Casa Blanca para firmar todas estas órdenes ejecutivas que prácticamente ya se encuentran redactadas y vamos a tomar medidas urgentes, medidas extremas, porque no voy a permitir que continúe lo que está ocurriendo en este momento en este país. Les voy a detallar una por una todas estas medidas extremas, estas órdenes ejecutivas que ha anunciado el presidente en vigencia. Vuelvo a repetirlo el próximo día 20 de enero. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. La primera medida o orden ejecutiva prohibirá la financiación federal de la atención sanitaria para afirmación de género. El presidente electo Trump atacó repetidamente a los demócratas por su apoyo a los derechos de las personas transgénero. También prometió firmar esta orden ejecutiva que va a prohibir la financiación federal para que haya atención médica y sanitaria de afirmación de género que es considerada necesaria en este momento a través de programas y agencias como Medicare, la Administración de Salud para Veteranos, el Departamento de Defensa y el Programa Estatal de Seguros Médicos para Niños. El presidente electo Trump ha dicho el día de hoy esto se termina el día 20 de enero, se termina la financiación federal, ni un centavo más para ningún tipo de atención médica que por supuesto promueva o apoye la afirmación de género en los Estados Unidos. El primer día voy a revocar las crueles políticas de Joe Biden sobre la atención de afirmación de género que son ridículas. Voy a firmar esta orden ejecutiva para ordenar a todas las agencias federales que cesen todos los programas que promuevan el concepto de transición de sexo y género a cualquier edad en este país. Recuerden, esto fue una política introducida por el partido demócrata, específicamente la administración de Joe Biden, donde se atiende o se le presta atención médica a través de programas federales para cualquier persona que pretenda cambiar su sexo o que por supuesto cualquier persona que sea considerada transgénero. Estos programas de afirmación de género tienen financiación federal, pues el presidente electo Donald Trump el día de hoy le anuncia a todo el pueblo americano que esto se termina a partir del día 20 de enero. Continuó diciendo el presidente electo. Luego le voy a pedir al Congreso que detenga permanentemente el uso de dinero de los contribuyentes federales para promover o pagar estos procedimientos y voy a aprobar una ley que prohíba la mutilación sexual infantil en los 50 estados de los Estados Unidos. El presidente electo también dijo que apoya permitir que las víctimas comiencen a demandar a los médicos que hayan realizado procedimientos transgéneros en niños en los Estados Unidos. Imagínense ustedes luego de esta medida, por supuesto, yo estoy muy seguro que los médicos lo van a pensar dos, tres y cuatro veces porque por supuesto ningún médico quiere ser demandado por absolutamente nadie. Estas medidas van a cambiar justamente toda esta política del Partido Demócrata durante los últimos años y que ha sido utilizada por muchas personas en los Estados Unidos. Pues la siguiente orden ejecutiva, amigos, anunciada el día de hoy por el presidente electo tiene que ver con inmigración y deportación masiva de inmigrantes. El primer día Donald Trump anuncia que va a firmar una orden ejecutiva y va a lanzar la mayor operación de deportación masiva de inmigrantes ilegales jamás vista en los Estados Unidos. El presidente habló de una manera bastante contundente con el tema de la inmigración. Dijo que el 20 de enero ya tiene preparado también una nueva orden ejecutiva que va a promover y ordenará a agencias federales en este país comenzar una de las mayores campañas y operación de deportación masiva en los Estados Unidos. Vamos a ir a buscar, dijo el presidente electo el día de hoy, a todas esas personas que se encuentran ilegalmente en este país porque sabemos dónde están, sabemos dónde los vamos a encontrar y por supuesto los vamos a deportar a todos sus países de origen. Entraron ilegalmente en este país, así lo dijo Donald Trump y lo ha repetido en reiteradas ocasiones. Están invadiendo los Estados Unidos, continuó diciendo el presidente electo, así que a partir del día 20 de enero esto también se va a terminar. Inmigrantes ilegales tendrán que salir de este país porque los vamos a deportar. Para comenzar, Donald Trump ha dicho va a restablecer las políticas fronterizas que promulgó durante su primer mandato, pero que terminaron con la llegada del presidente Biden, como por ejemplo la de permanecer en México, que requiere que todos los solicitantes de asilo esperen en ese país mientras sus casos son juzgados y decididos por jueces estadounidenses. El presidente electo ha dicho el día de hoy voy a volver a reinstaurar la política de esperar en México para todas aquellas personas que pretendan solicitar asilo en los Estados Unidos. Usted puede venir a solicitar asilo, pero tiene que permanecer en México mientras su caso es decidido y resuelto por un juez de inmigración. Así lo ha dicho en este momento el presidente electo Donald Trump. Todas las políticas de seguridad fronteriza que teníamos en marcha las vamos a volver a cambiar y las vamos a volver a poner en funcionamiento tal y como estaban antes. No necesito una ley del Congreso, así que prepárense porque el día 20 de enero comienza una nueva política migratoria en este país comienza una operación de deportación masiva de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Así lo ha recalcado el día de hoy el nuevo presidente Donald Trump. Voy a buscar también deportar a inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos. Va a ser nuestra primera prioridad. Estoy preparado para utilizar a la Guardia Nacional e incluso tal vez ordene al ejército estadounidense participar en esta operación masiva de deportación que vamos a implementar desde el primer día cuando entremos en el cargo. La otra orden ejecutiva anunciada el día de hoy por el nuevo presidente electo de los Estados Unidos será imponer tarifas comerciales, impuestos de importación, no solamente a México, sino a algunos otros países del mundo como China. Pero dijo el presidente específicamente en contra de México, le voy a informar a México el primer día o incluso antes que si no detienen esta avalancha de criminales y droga que están entrando a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que ellos envíen a los Estados Unidos de América. Así lo digo el presidente Donald Trump refiriéndose específicamente a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Por supuesto, ha sido considerado por algunos expertos en este momento incluso como una amenaza directa a la presidenta de México si no restringe el paso de inmigrantes ilegales hacia nuestro país, si no restringe, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las drogas que entran a los Estados Unidos. Vamos a imponer tarifas comerciales y vamos justamente a imponer todas estas restricciones para que ustedes sufran económicamente lo mismo que nosotros estamos sufriendo en materia de inmigración ilegal y de drogas. Así lo ha dicho el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Por supuesto, fueron palabras muy fuertes en contra de México y su presidenta. También dijo el presidente electo voy a imponer tarifas a la República Popular de China porque ellos no están cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Los voy a imponer estas tarifas para obligarlos a ellos a sentarse en la mesa y poder negociar. De lo contrario, la economía china va a sufrir una catástrofe económica y por supuesto, el presidente de la República Popular de China tiene que sentarse en la mesa y negociar conmigo nuevas tarifas comerciales. El presidente electo Trump también anunció que pondrá fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania. Un acuerdo entre estos dos países tiene que llevarse a cabo rápidamente. El primer día voy a llevar a Ucrania y Rusia a sentarse en una mesa de negociación para poner fin a esta guerra atroz que le ha quitado la vida a tantas personas y que por supuesto ha consumido tanto dinero de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que el partido republicano y especialmente Donald Trump ha criticado durante los últimos años todo el dinero y el apoyo militar que los Estados Unidos le ha estado dando específicamente a Ucrania. Y finalmente, el nuevo presidente electo Donald Trump ha dicho que va a imponer nuevas sanciones en contra de la República Islámica de Irán. Voy a imponer sanciones muy duras contra el régimen iraní para que podamos detener el caos que está ocurriendo en el Medio Oriente. Las nuevas sanciones no requieren la aprobación del Congreso y por lo tanto podrán ser otro punto en la lista de verificación del primer día con todas estas acciones que vamos a comenzar a tomar y que entrarán en vigencia a partir del próximo día 20 de enero. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usar Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.